Nos encontramos en esta tarde con el Partido Obrero, los precandidatos. Juan Ignacio López, quiero que me hagas una presentación, quienes te acompañan en esta lista que ya está cerrada. Sí, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por cubrir. Estamos en la presentación de la lista, en una cuestión más atípica por la cuestión de la pandemia al aire libre, un frío bastante grande en la tarde de hoy, pero la intención era más que nada hablar un poco de lo que ha sido esta lista, que es la conformación nuevamente del Frente de Izquierda Unidad, Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, que en salto solamente está el Partido Obrero y el Polo Obrero, que es la agrupación de desocupados del movimiento social del Partido Obrero. Y en esta conformación de lista tenemos candidatos de ambos sectores y vamos a las elecciones de las PASO con la intención de superar esta medida proscriptiva de los votos que necesitamos para llegar a las generales, una lista que está conformada, por suerte, por muchos militantes, por muchos activistas, que intenta reflejar también lo que es la militancia cotidiana. Es una lista consensuada con el debate para acompañar no solamente las ideas, sino también el compromiso de los compañeros y compañeras para poner la cara, poner el nombre y al mismo tiempo acompañarlo con lo que es la idea. Y creo que eso es lo que hemos logrado, es una lista que estamos todos muy contentos de haber conformado. Como dije en otras oportunidades, tengo la suerte de que me han elegido para ser primer candidato a precandidato a concejal. Pero bueno, como siempre decimos en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, la intención de las bancas rotativas en caso de ingresar, todos tenemos un rol de protagonismo porque la intención es que no persigamos intereses personales, sino el objetivo colectivo de que verdaderamente estén representados los sectores que nosotros, en todas nuestras propuestas, lo intentamos reflejar, principalmente al movimiento obrero, al movimiento de desocupados, a la mujer trabajadora y que lucha, y obviamente con una consigna muy clara en estos tiempos de pandemia y demás, con la cuestión del medio ambiente y obviamente de la independencia política de todos los movimientos sociales, que nosotros creo que tratamos de levantar esa bandera principalmente. Y en esa independencia política hemos conformado esta lista que, bueno, que estamos, como decía, muy contentos. Y como bueno, para presentar un poco a los candidatos, tenemos la suerte de tener una compañía como Ramona Lobera, que de militancia de hace mucho tiempo vuelve a militar al Partido Obrero y eso para nosotros es muy importante, es nuestra segunda precandidata. Está Daniel, que siempre venimos militando codo a codo con Dani hace tiempo y, bueno, en esta oportunidad va como tercer candidato, precandidato a concejal. Está Daniela Soto, una militante de hace mucho tiempo con la cuestión de los movimientos sociales y una militancia territorial importantísima que se acerca al Partido Obrero, al pueblo obrero, a militar con nosotros y la verdad que es un orgullo compartir lista con ella. Está Juan Cabrera, que es un trabajador de la ciudad de Salto, que se compromete a darnos no solamente el acompañamiento que siempre nosotros pedimos, que intenten votar una lista que verdaderamente represente los intereses de los trabajadores, pero también necesitamos que los trabajadores se comprometan a integrar la lista para también luchar por dentro. Creo que esa es la intención, que la política no sea una cuestión simplemente de gente que se dedica a hacer política, sino que es una herramienta de transformación que nosotros consideramos importante y luchar porque verdaderamente militar significa esto, reunirse, debatir ideas y conformar de esta manera la lista para, bueno, en estas elecciones la ciudadanía de Salto tenga una opción en un contexto que sabemos que es polarizado, que se habla de dos sectores políticos en disputa. Nosotros consideramos que por un lado están los que no defienden a los trabajadores y por otro lado estamos nosotros que sí los defendemos e intentamos llegar en septiembre, dentro de muy poquito, a superar las PASO, llegar a las generales y pelear obviamente por ingresar por primera vez una banca socialista, una banca de izquierda en el Consejo de Liberantes que, como siempre decimos, es un Consejo de Liberantes que no representa a los vecinos, sino que hablan de, nosotros consideramos banalidades y no hablan de las verdaderas realidades y problemáticas de los barrios y del movimiento obrero y, bueno, creo que la lista representa esos intereses y, bueno, buscamos que la ciudadanía en su conjunto nos vote para poder lograrlo y sería obviamente una satisfacción muy grande y un orgullo. Bueno, la verdad que ha quedado muy claro, sí, dentro de, hablaste de las características, de los intereses de los trabajadores, de las banderas que llevan adelante hace mucho tiempo y de que lograron una lista. Vos ya te conocemos también y la gente te conoce por ser candidato a intendente, así que, bueno, esto obviamente, esta presentación de lista es importante. Daniel, para cerrar, digo también acompañando como siempre de la mano de Juan Ignacio López. Bueno, sí, desde ya, acompañando desde el partido la precandidatura de Juani, desde ya que salió del consenso de todos los que integramos el círculo político de Salto y realmente yo creo que Juan, yo fui uno de los más animosos en llevar adelante la precandidatura porque creo que, en primer lugar, es un trabajador, representa los intereses de los trabajadores y creo que va a llevar adelante una férrea tarea, digamos, desde la izquierda para poder llevar adelante la crisis que viene llevando adelante todos los trabajadores. Y, bueno, simplemente representa una banca obrera y socialista que va a poner en la agenda del Consejo Deliberante temas que hoy no están en la agenda cotidiana, en la agenda diaria, de manera que eso nos permite, de alguna manera, poder plasmar en las audiencias públicas, en el mismo recinto, las problemáticas que se llevan adelante en cada territorio, en cada barrio, en cada geografía, en cada lugar, en cada lugar de trabajo, en cada fábrica. Yo creo que Juani, bueno, representa eso. Para terminar, cortito, ¿por qué crees que esos temas que a ustedes hoy les interesan y llevan adelante hoy no se tratan en el Consejo Deliberante? Principalmente, como siempre decimos, o sea, no están buscando representar a los intereses de los barrios y del pueblo trabajador. Nosotros tenemos una agenda de años de lucha y obviamente tenemos una militancia territorial también, que eso nos permite ver las realidades que pasamos. Somos los que pagamos el alquiler, somos los que trabajamos todos los días y obviamente no nos tienen que contar las realidades de los desocupados, de los trabajadores y los que pasamos la crisis en las espaldas. Entonces creo que eso también representa esa cuestión. No nos tienen que contar esa realidad y esa realidad creo que sería importantísimo que esta vez, de una vez por todas, la llevemos al Consejo Deliberante.